¡Aquí lo vas a pasar! ¡No! ¿Dónde dices? ¡No! ¡Déjate vos! ¡No! Pues llegamos finalmente al partido final del E-Protabowl 2021. Señor Garay llegó el equipo de Los Pérez contra Eduardo Ruiz. Son una maravilla este par, fascinantes, fascinantes. Son un par de chicos dinamita. Estoy de acuerdo. Señor de Rubens, ¿qué espera de la final de este primer E-Protabowl? Pedro Domínguez, yo sufrí en el partido en contra de Lalo Ruiz. Conozco perfectamente bien su libro de jugadas. Yo sé que usted del otro lado también disputó una semifinal en contra de los Pérez que terminó perdiendo por la gran ejecución que ostentan estos chamacos. Cuartos de final, ni siquiera semifinal. Ah, fue cuartos de final. Disculpe, es correcto. Cuartos de final. El favor que me hace usted. Primera ronda, ahí se nos quedó el muchacho. Pero bueno, lo más importante aquí es que conoceremos al nuevo campeón del E-Protabowl. Aquí enfrentaremos a Kansas City y Seattle Seahawks. Este partido ya lo hemos visto mucho, siempre. Muchísimo. Pero está bien, es lo que hay. Entonces, no vamos a ver a Tom Brady y a Tampa Bay en el Super Bowl, pero bueno, cada quien escogió su equipo se respeta y venga, ¿no? Hater hasta en el... Madre le meten mala vibra a Brady. Ah, y mire, señor Garay. Nivelen en el entierro al compadre. No es por echarle cuerda, pero aquí tiene dos haters de Tom Brady. Yo sé, yo sé, yo sé, he dialogado con ellos y han entendido que la garantía se da. Ah, ya lo entendieron. Es lo más importante, muy bien. Bueno, eso es lo que más rescatamos de este... Mira, lo más importante es que va a ser en territorio neutral porque es Super Bowl 55, según nos va a mandar a Tampa Bay. Exacto. En Wembley. En Wembley. En Wembley. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí están los detalles. Detalles, mi querido Pete. Últimos segundos para ver quién será el nuevo campeón. Señor Garay, usted me comentaba hace unos instantes que está disfrutando bastante esta dinámica. Sí, esto es nuevo para mí, ¿eh? Sinceramente, estoy fascinado. La neta, no hubiera permitido que usara mi control en mis partidos. Lo pude haber usado yo mismo y creo que me habría ido mejor. Está padre, está padre. Está bueno, ¿no? Ahora es un tema de tiempo libre. Y ahí está el pequeño detalle, ¿no, señor Garay? Ahora sí que... Mira, Andy Reid está igualito, cara. No, no, no. Yo le decía al doctor García que le dio una liposucción. ¿A poco no le ayudaron muchísimo? ¿A poco no lo veo una versión más fit de Andy Reid? Dígame usted si estoy en lo equivocado. Le hicieron la operación de... Una liposucción. Yo lo veo como del tonelaje de Bruce Arians cuando normalmente es un poco más pesado. Vamos al campo de juego. ¡Pum! Venga, dalo, sácalala, sácalala, dalo, venga. Venga, ¡ataque Leo! A ver cómo grita un regresador de patadas en un juego, ¿no? Cuando tiene la bola, ¿qué grita? ¡Qué grita! ¡Oh, oh, oh, del... Lo geo, muy bien. Venga, defensa. Venga, defensa, ¿eh? Ahí está. Mira, mira, jóvenes, jóvenes, dinamita, recibida. ¡Andale, Lalo! Amor. No sé si le va a alcanzar el reloj para que se mueve y saque la jugada. Le está acabando el tío. ¡Oh! Lalo Ruiz, el pase es largo y es completo. Y se va a escapar Robinson. Ahí está el cuarto receptor de Kansas City, que se va a quedar con las ganas. Gran taqueada por parte del perímetro, pero ya está dentro de la yarda número cinco. Si fuera Tyreek Hill hubiera sido touchdown, pero fue de Marcus Robinson, no es el que hay. Es una jugada que ya hemos visto que le causa conflicto a los Pérez, ¿eh? En dos ocasiones ya se hizo esa jugada y yo tuve mucho éxito, yo tuve mucho éxito con esa jugada. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, payuelo! Face mask. Face mask. No, 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 Lalo Ruiz, claro que no, Lalo Ruiz, la culpa es tuya. Nick Kisire. El ala cerrada es el culpable de esta infracción, será primera y trece yardas por avanzar. ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! El señor Ruiz. El señor Ruiz no está conforme, pero... ¡Es back! Ahí está. Fue holding. Touchdown de Tyreek Hill, que consigue los primeros seis puntos del partido, festeja y así propina una ligera ventaja al inicio del primer cuarto. Ahí está Lalo Ruiz. Recordemos que estos cuartos son de tres minutos, no de dos, como se habían estado disputando en las semifinales, así que tenemos un poquito más de tiempo de análisis. Muy bien, perfecto. Está bien, entonces, para ahondar en los detalles de lo que ha sucedido, ahí está Andy Ruiz. Vea, aquí hasta corre, aquí hasta hace sprints el señor Ruiz. Pues bueno, viene la patada de kickoff. Harrison Butker, y del otro lado, viene el regreso de patada. Lalo Ruiz busca acercarse. Un buen recorte por ahí, moviendo las caderas. Se queda la yarda número 25. Los córneres de Kansas son numerables. Vamos a atacar, muchachos. Charbarrius War, piloto con su apellida, L.J. Smith. L.J. Smith, L.J. Smith, L.J. Smith. L.J. Smith, atácame a los córneres, right away. Chandler Jones, posicionado en la línea. Van por Carson. Señor Garay, no le hicieron caso, decidieron ir por el acarreo de balón, y lo pagaron. Pérdida y yardaje, dos yardas. Anthony Hitchell, cierra bien el gap. Dos yardas de pérdida. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, qué buena bola! ¡David Moore! ¡David Moore la tiene! Sí. Señor de Rubens, usted y yo vimos en el juego anterior que David Moore hizo recepciones espectaculares. Más que D.K. Metcalf y que Tyler Moore. Muchos lo ningunean, pero es un receptor bastante capaz también. Así es que lo han sabido explotar perfectamente bien los Pérez. Viene el pase, que es profundo. Esto puede ser interceptado bastante arriesgado. Buscaban a Greg Olsen. Sin embargo, se quedan con las ganas. Segunda y 10 para Seattle Seahawks. Aquí no se ha retirado Greg Olsen. Mira qué buena onda. Decidió a mi mano aquí todavía. Aquí sigue vivo, Pete. Qué detalle. ¿Por qué no vamos a zonas intermedias, chicos, en lugar de tan profundo? Viene Wilson. Todo el tiempo van por su cabeza. Va a lanzar profundo y está Moore, que puede hacerlo. No lo puedo creer. Qué manera de hacer pedazos la defensiva secundaria de Lalo Ruiz. Yo vi la estrategia de Lalo Ruiz. Vi que se puso literalmente abajo de David Moore. Y buscaba que cuando hiciera la recepción, bateárselo. Oye, pero David Moore, al parecer, está fuertísimo. David Moore, al parecer, es mejor de lo que todo el mundo pensaba. ¡Oh, error! Terrible error por parte de la ofensiva. Lalo Ruiz se quita uno. ¡Qué bárbaro! Vicky Metcalfa mete toda la velocidad hasta la yarda número 37. Lalo Ruiz, una gran jugada digna de Super Bowl. Lalo Ruiz es un pago. No puede ser que juegue también. Hay tantas cosas que analizar Daniel Sorensen. Siempre aparece en los momentos importantes. ¿Y viste cómo aquí D.K. Metcalfa no alcanzó al defensivo? Por eso te digo, el D.K. Metcalfa es un fuera de serie y D.K. Metcalfa no corre. Que sí alcanzó a Puta Baker. Aquí no lo alcanzó. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, amigos! 3 de 3, Pac Mahomes. 109 yardas, un touchdown. Muy bien, Ibol. Muy bien, Andy Reid. Neta, no. Sí, sí le queda claro a Lalo que le visita a hacer la casa. Pues no, al parecer, no. Pero bien, le quedó claro al final de su partido. Pero al señor Lalo Ruiz le quedó claro. Bien, el pase es completo. Y la tacleada antes de llegar a la marca de primero y gol, segunda y tres. Están en el sillón, ya comieron, la están pasando bomba. ¡Ve, así está! Señor Gary, dígame, ¿entonces por eso usted dejó ganar a quién? ¿A quién le enfrentó a Bicho Pérez? A la buena. A la buena. Muy bien. No preguntes nada. No preguntes nada. Me da gusto, me da gusto, entonces, que haya existido el E-Protabull, porque es el escenario donde puede sacar rédito de esto, efectivamente, efectivamente. Ahora, como consejo, yo que fui parte de este, le aconsejaré al señor Ruiz que no se confíe, yo me confié demasiado en el último cuarto. ¿Qué pasó a ti? Tres intercepciones en el último cuarto. Cuidado, cuidado, venga, 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 llegó la hora. Tres intercepciones, un pick six, estaba difícil, entonces, veremos. Ahora, no sé si influya el hecho de que Inés no está. Inés puede ser el amuleto de buena suerte. O sea, que no está en la banca, que no esté en la banca. Puede ser, sí, claro, como amuleto de buena suerte. ¿Dónde está su mami, asesora, consejera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Ah, no pasa, señor! No, 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 ese... Anthony Hitchens. Anthony Hitchens. Señor Garay. Señor Garay. O sea, aparte, con el anillo de Super Bowl, él dijo que iba a pedir hamburguesas gratis a todos lados. Ay, no me diga que esa imagen es de alguien que va a comer hamburguesas a todos lados. Bueno, viene Russell Wilson saliendo de la bolsa y el mismo lo va a llevar hasta el primer 10. ¡Se tiene que barrer! Y no lo hace, recibe el golpe de la secundaria. 19 yardas por acarreo. Creo que ese aro ya encontró a su corredor, a su líder terrestre. Muy bien, lo están haciendo bastante bien, están ejecutando. Ahí viene la pausa de los dos minutos. En esta primera mitad, 14 a 0 hasta el momento del Super Bowl. 14 a 7 competimos, chicos. 14 a 7 estamos en el juego. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Ahora, recibió el balón primero Lalo Ruiz, ¿no? Lalo Ruiz. Entonces, en la segunda mitad empieza Los Pérez con el balón. ¡Uy! ¡Uy! Golpe sobre Russell Wilson y pérdida de yardas. Así festeja el linebacker. Segunda y 19 largas yardas. ¿Qué pasó? Y deciden botar el balón para parar el tiempo. ¿Y por qué no pedir tiempo extra? Tiempo fuera. Tiempo extra. Tiempo fuera. No era más fácil. No era más fácil. Déjalo ejecutar. Ellos saben lo que hacen. Vamos, chicos. No, yo creo en los Pérez ciegamente. Tercera y 19. ¡Uy! ¡Escapó! ¡No va a lograr! ¡Vamos a jugar cuarto lado! ¡Vamos a jugar cuarto lado! Cuarta y once. Se la jugarán. Se la jugarán, ¿no? Están en la disyuntiva. Prefieren despejar. ¡Ojo! No vaya a ser un engaño. Prefieren despejar, Pedro Domínguez. No, no fue engaño. Entregaron el balón. Y ahí la pueden agarrar. Muy bien. Ahí. Perfecto. Yarda 30 para Patrick Mahomes y compañía. Yarda 30. Faltando un minuto. Si no estoy mal, Lalo Ruiz ha tenido dos posesiones. Y de las dos ha sacado siete puntos. Sí, estoy de acuerdo. Lalo Ruiz tiene tiempo en sus manos, ¿no? Está demostrando que tiene tiempo en sus manos. Y lo está capitalizando de buena manera. ¡Oh, la va a interceptar! ¡Y ahí viene profundo! ¡No la puedo, creo! ¡Oh, lo aceptó Tyreek Hill! ¡Soltando el balón en el aire, Pit! Es muy difícil defender a Tyreek Hill. Imagínate tú, si te quieren escoger Tyreek Hill o DK Metcalf. Tyreek Hill. ¿Yo o Tyreek Hill? Yo también, pero creo que es un debate bastante válido. Sí, pero a ver con la experiencia que tiene Chita, las rutas que corre. A ver, con el tamaño que tiene como receptor, que haga lo que hace en la liga, es impresionante. Sí, sí. Y yo también lo prefiero, pero creo que es un punto de interés. La misma jugada la repite Lalo Ruiz. Dos jugadas iguales. Y se va a quedar corto del primero y diez segundos. Y se va a acabar el reloj del segundo cuarto. Veinte segundos nada más. Ejecuta Patrick Mahomes con una mano. ¿Por qué? Viene incompleto. Tercera oportunidad con dieciséis segundos en el reloj. No sé cuál sea la estrategia ahora de Lalo Ruiz quemarse el tiempo. Lalo Ruiz. Lalo Ruiz. Andy Ruiz. Andy Ruiz. Lalo Ruiz. Y aquí viene Lalo a ejecutar dieciséis segundos. Todavía tiene dos tiempos fuera. Le puede alcanzar para dos jugadas más. Sí, sabe administrar el tiempo. La tacleada se desarrolla. Y Lalo Ruiz pide el tiempo fuera con nueve segundos para que nos vayamos al medio tiempo. Está emocionante el Super Bowl. 14-0, señor. Si lo compraba cualquier día. Sí, por supuesto. Eso es todo. Viene Mahomes. Del lado derecho y va a salir. Quiere buscar el pase y es completo. Sammy Watkins. Un segundo. Todavía no. Estamos fuera del terreno de juego de Lalo Ruiz. Por si las. No queremos. No se entiende. Ahora, siete o tres. Vamos por tres, dice Lalo Ruiz. Más fácil. Diecisiete cero. Diecisiete cero. Nos vamos al descanso. Señora, diecisiete cero es remontable. Sí, sí, lo es. Sí, 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 sí. Lo tiene bien presente. Buena estadística. Lo tiene bien presente. Sí, sí, sí. Lo tiene bien presente. Sí, sí, sí. Lo tiene bien presente. Vamos por ellos. Claro. Aparte, hay corebacks en los que confías que pueden remontar y otros que no. Wilson puede hacerlo. Y Russell Wilson creo que está en la categoría de los que puedes confiar en que lo va a hacer. Y en manos de los Pérez. Y aparte, en Russell Wilson versión videojuego debe ser mejorcito que Russell Wilson, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Que tiende a equivocarse de vez en cuando. Aunque a estos muchachos les gusta el juego profundo. No, pero es válido. O sea, es como, ¿cómo quieres ganar? ¿Cómo quieres ganar? Arriesgando. O sea, y más ahorita con una desventaja tan grande. A ver, así han ganado todos los partidos. Ellos saben lo que hacen. Por algo están aquí, efectivamente. Entonces, Lalo Ruiz sabe perfectamente bien lo que van a ejecutar y manda una defensiva hombre a hombre. Viene al lado derecho Russell Wilson. Manda a todos hacia adelante. ¡Qué golpe! Acaba de recibir el coreback de Seattle. Russell Wilson con 29 yardas por tierra. Dos yardas. Dos yardas. Dile lo que le ibas a decir. Oye, Hail Mary ya les está recomendando el control automático a los Pérez. Y todavía faltan dos cuartos, Pete. Viene Wilson. ¡El pase es profundísimo! Ahí está D.K. ¡D.K! ¡Es completo! ¡Señor Garay! D.K. Metcalf, one more time. Muy bien, muy bien. A ver, los muchachos saben lo que hacen. Aparte, los Pérez tienen un gran concepto a D.K. Metcalf. Entonces, es apenas justo. En un alto estándar. Es apenas justo que haya sido con él la jugada grande. Sus fotos no lo pueden entender. ¡Russell! ¡Russell! ¡Cuidado! ¡Ah, caray! ¡Arriesgándolo todo! Y van por los Hellberries. Ahora van a cambiar. Muy bien. Perfecto. Juegas más cortitas. Les quedan pocas yardas. No pocas yardas para llegar al touchdown. Ahí está desde la yarda número 21. ¡Ay, ay, ay! ¡D.K. Metcalf! ¡Se la quedó! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vieron? Bajo los dos pies. Creo que no bajó un pie. Está afuera. Creo que no bajó un pie. ¡Oh, lo van a... ¡Ah! ¡Eso! ¡Va a retar la jugada! ¡Bit Carroll! Sin ver la repetición me parece un poco audaz, pero es válido. Sí, 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 es válido. Es válido. Yo quiero ver esos dos pies dentro de la zona de touchdown. La posición creo que está... No, no, no. ¡Ey! Pero... Del pie izquierdo... Ya no se vio la repetición. Pero bueno, el pie izquierdo está fuera del terreno de juego. Por eso se confirma el tercero y diez. Y Seattle pierde un tiempo fuera. Exactamente. Pero siguen en buena posición de campo. Ya viene. Yarda veintidós. Me gusta, retadora. Tercera y diez. Solo existen el tercero y diez. ¡Ay, ay, ay! Primero el gol. ¡Ay, ay, ay! Lalo Ruiz. Dike... No, tiene todo el tiempo el mundo, muchachos. No se preocupen. Apenas tercer cuarto. No pasa nada. Imagínate un duelo Dike y Metcalf, Tyreek Hill, que enloquezcan así en el mismo partido. Sería buenísimo. Roll out y Russell Wilson se mete. Venga, 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 venga. Veremos cómo van a ejecutar estos muchachos. Viene ahí el pase que es completo, Dike y Metcalf. Fue una serie ofensiva completita del número 14. Y el bailecito, el bailecito. Me gusta el estilo. Bueno, ya están los primeros seis puntos. Eso se pone interesante, señor Garay. Ya hay juego. Estamos vivos. Lo dijeron mis amigos Los Pérez. Estamos más vivos que nunca. You are alive. Bueno, son diez puntos. Van a terminar siendo dos posesiones, pero son posibles. No, pero... Lalo Ruiz sabe que el riesgo de una intercepción es atento. Claro, claro. Tener mucho cuidado. Una... Una posesión más, una detención. ¿Estás pensando Lalo en la meta que va a ganar? No lo sé. ¿Lalo Ruiz? Yo creo que sí. La meta de Lalo Ruiz es un misterio, señores. En un Super Bowl, creo que sería muy mal pensar que no vas a ganar. En un Super Bowl. 19, Lalo Ruiz. 18, señor Lalo Ruiz. 18, señor Lalo Ruiz. No le dé tampoco... No le quiera dar tampoco más de lo que son. Son 18. Quiero que disparemos más al linebacker dentro. ¡Pega la Mahón! ¡Pega la Mahón! Señor de Rubens, creo que se nos coló el coordinador defensivo y ofensivo en el palco de transmisiones de Seattle. Sí, lo tenemos aquí. Lo estamos escuchando en nuestra señal. Ahí va a Travis Kelsey. Sí, tenemos acceso directo privilegiado de lo que está pidiendo el coordinador defensivo de Seattle. Shaquille Griffin, el encargado del tacleo. Primero y diez para Kansas City. Sale del terreno de juego. Por lo tanto, el reloj se detiene. Ah, no. Sigue corriendo. Se queda entonces dentro del campo. Viene Mahón por detrás del centro. Carlitos Donlap hace el amago. Carlitos. ¡Ataca, Donlap! ¡Ataca! Mahón, ¿qué está pidiendo? ¿Silencio o apoyo? Ya no entiendo nada. Es que las manos son... No se ven muy bien. Vamos, tacleo al balón. Tacleo al balón. Busquemos el fombo. El coordinador defensivo de Seattle pide fombo. Bola suelta. Agresivo, puñetazos al balón. Sí, correcto. Bueno, hay un tiempo fuera por parte de Seattle. 22 segundos en el tercer cuarto. Segunda y cinco para Kansas City. Es que sería bien importante que Seattle consiguiera detener en esta, porque si pudiera regresarles el balón perdiendo por diez puntos, ya el cuarto cuarto es otra historia. No entiendo por qué tan larga la serie ofensiva en Kansas. ¡Intercepta! Uy, Tyreek Hill, señor Garay. Jamás desconfíe del Cheetah. Diez pases. No, no me refería a Cheetah. Me refería al titiritero de Cheetah. No la sacan, no la sacan, no la sacan. Se acabó el tercer cuarto. Qué bien, son tres minutos. Tres minutotes, todo el tiempo al punto. Y el show de Wicked estuvo... Lo disfrutó, señor Garay. ¿Sabe con qué me quedé? Mis hijas, mis hijas, me dicen que es él, man. El top. ¿Sabe qué nos habían prometido? Que el señor ganador del concurso de canto iba a echarse un performance en el medio tiempo del Super Bowl, del E-Protabowl, y no lo tuvimos. Levio Meo, Levio Meo. Dos cincuenta y seis por jugar, dos cincuenta y tres. Es que, de pronto, como que me pusieron el juego de nuevo. Había más intensidad. Yo quiero un balón perdido, un cambio de balón. Hay Super Bowls así, ¿no? Exacto, sí. ¿Te puedes ver el Rams Patriots? Leímos la neta. Rams Patriots fue... Lo único que hubo fue un pase de Tom Brady, a Rob Gronkowski. No hubo más, señor. Yarda uno, y luego Sonny Michel. Touchdown. ¿Quién es tu padre? Y así, señor, seis anillos de Super Bowls. ¿Quién es tu padre? Bonito el estadio de Atlanta, ¿eh? Ahí está Mahomes. Creo que hubo un holding de Kansas City. ¿Será holding o será... Ahí está. Muy bien. Roughing the Passer. Roughing the Passer de Seattle. Carlitos... Carlitos, ¿le dices tú al señor Dunlap? Carlitos Dunlap. Vino que agarró Pats. Y Pats recogió primero. Y siempre le dicen a Brady, a Brady, te equivocaste. Era Dunlap. El bueno era Dunlap. Y ahí le están cantando y viene a carreo de balón. Eso. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a acabar esto? Sí, es que... En este videojuego el tiempo vuela. En este videojuego el tiempo vuela. Los Chiefs de Kansas City van a ser campeones del E-Protabowl, pero bueno. Lo importante sería que se queda el título en Ritual NFL. En Ritual NFL, que ya lo decíamos, eso era realmente lo importante. Ahora, este sí cuenta también para los récords de los E-Protabowls, ¿no? O sea, lo dice el mismo nombre, versión E-Sports, pero es un protabowl con todas sus letras. Protabowl número uno lo ganó Ritual. Correcto. Protabowl número dos lo ganó Protagonistas. Correcto. Y este probablemente sea ganado por Ritual NFL. No, va a ser ganado por Ritual NFL. Va a ser ganado por Ritual NFL. Es correcto, es correcto, señor. Que hagan un milagro. Están representando a Inés. Están representando a Inés. Exactamente. A Inés a ese Ritual, entonces. Estarían para otro Ritual. 2-1. Recuperamos el Pins Lombardi, muchachos. Felicidad. Señor Ruiz, muchas gracias. A los Niños Pérez también lo hicieron. Lo han hecho bien, muchachos. Son del mismo equipo. Gran partido. Muy bien. ¿Cómo viene Lalo a ganarle a dos niños? O sea, qué onda. Es un chavo ruco, señor. Es un chavo ruco también. Ya, las generaciones de hoy ya no entienden. Perdón, formalidad. Viene Lalo Ruiz. Primero y diez. Está bien emocionante, Lalo. Lalo le está metiendo sabor. Travis Kelsey. Ay, Lalo Ruiz. Lalo Ruiz. Lalo Ruiz. Se salió del campo ya. Lalo Ruiz pudo haberse aventado. Dile, dile a Pete Carroll. Pete Carroll está muy enojado. Y con justa razón. Segunda y cuatro para el primero igual. Padma Holmes. Le'Veon Bell. Le'Veon Bell va a ganar un Super Bowl. Y con dos touchdowns. Antes en Kansas City, donde fue a cobrar diez mil dólares. Diez mil dólares fue a cobrar Le'Veon Bell, nada más. Después de estar tantos años en Pittsburgh, donde fue Pro Bowler, donde fue All Pro, donde ganó tanto y no llegó nada. Y acá Le'Veon Bell va a llegar y va a ganar un Super Bowl. A ver, pasó del peor equipo de la liga, o el penúltimo peor, al mejor equipo de la NFL. El mejor traspaso de tu vida. Siempre hay una historia así. El año pasado fue el Sean McCoy, ¿te acuerdas? En Kansas City, lo firmaron así de últimas. Sean McCoy no separó una sola jugada en Kansas City. Pero ganó el anillo. Y ganó el anillo. Y ahí tiene su anillo de Super Bowl. Por ahí estuvo también cerca John Brown. Smokey Brown. Sí. No, 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 John Brown. Jugaba en los Browns. Sí, perdóname. ¿Cuál Brown? Que siempre tiene problemas de doping. Ah, no, ¿te referirás a Josh Gordon? ¿A Josh Gordon te referirás? Josh Gordon. Josh Gordon, ahí está. Josh Gordon, que todavía estuvo cerca de esta situación. Es más, de hecho, como Josh Gordon fue parte de la plantilla de los Patriots que fueron campeones, le mandaron un anillo de Super Bowl. Ah, sí, y no lo aceptó. Y no lo aceptó, sí. No lo aceptó, sí, exacto. O sea, dijo que lo iba a aceptar para venderlo. Que no se sentía parte de los Patriots. También válido, ¿no? Por supuesto. Pues gracias a Lalo Ruiz que puso emoción en este juego. Gracias. Estuvo bueno, Dalito Ruiz, muchas gracias. Se nos vino la noche. Y aquí seguimos, muchachos. A mí me preocupa que un adulto de edad avanzada humille a dos niños visitantes. Eso a mí me parece... Intercepción. Grave. Y bueno, con esto podemos decir que prácticamente la victoria es de Eduardo Ruiz... Perdón, Jesús Eduardo Ruiz Rebolledo. Jesús Eduardo Ruiz Rebolledo, es correcto. Y las redes sociales vibran de emoción. Explotan, señor Caray, explotan. Lo que no sabe es que ellos ruedan mucho mejor que nosotros. Y los followers de Lalo Ruiz hasta las nubes. Mahomes. Muy bien. Intercepción. La resurrección de Errol Thomas. Muy bien, Russell Wilson. Vengo a Russell, ataca al poste, al poste. ¡Lo tiene! ¡Oh, Tyler Lockett pierde la bola! Lamentable, de verdad. Hay que recordarle a todo el público, señor Garay Pinto Mínguez. Dígame. Que el que gane, que probablemente sea Lalo Ruiz, se enfrentará al ganador del resto de los fanáticos de Ritual NFL, del público que se inscribió por medio de las redes sociales, por la página azteca-deportes.com. Ese ganador se va a enfrentar a Lalo Ruiz, previo al Super Bowl número 55, en las instalaciones de Azteca Jusco. Es correcto. Esta fue, digamos, una conferencia. El campeón de esta conferencia. Que se va a enfrentar contra el otro campeón de la otra conferencia. Ahora yo espero que Lalo Ruiz no se fraude. Que sea a nivel nacional. ¿No? ¡No! Y si no, mira, podemos llamar a todos los refuerzos y que cada quien juegue un cuarto. Los mejores. Para que no haya fallos. Llega, llega, llega. Para que no haya fallos. Mínimo, no me suele. Exacto, exacto. ¡Venga! ¡Busca el tochado Russell Wilson! ¡DK! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y entre las manos! Daniel Sorensen. ¡DK! 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 Y bueno, por su parte, Brashad Brilland haciendo una tecleada. Los Chiefs de Kansas City van a ser campeones. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y una intersección más! Se acaba el partido. Kansas City es campeón. Lalo Ruiz, ganador del E! Protagon. ¡DK! 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 ¡Felicidades! ¡Buenas campañas! Lalo Ruiz, digno representante de la nación. ¿Estás de acuerdo? Lalo Ruiz sacando el pecho por el equipo de Ritual NFL. Correcto. Necesitábamos esta victoria después de que Protagon nos ganara el año pasado. Sí, victoria. Se agradece. Se agradece. Se ha terminado. Muchas gracias a la familia Pérez. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen partido! Ahí se quedan. Nadie les quita que hayan llegado a la final, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Por otro lado, Lalo Ruiz, felicidades. Muchas gracias, amigo. Impresiones, Lalo Ruiz, por favor. Eres el campeón de Lee Protagon, donde vimos a Facundo, al Capi Pérez, al Doctor García, a Mariano, vimos al señor Garay, a Pedro Domínguez, a la familia Pérez, a tu servidor. ¿Qué se siente saber que eres el representante de todo este grupo? Yo sabía que estudiar me iba a dejar algo bueno. Muy bien, Lalo Ruiz. Muy bien, Lalo Ruiz. Muy bien, Lalo Ruiz. Pero no, es divertido, la verdad. Pues es, literal, es pasar un buen rato con los cuatros. Exactamente. Ganarle a protagonistas, dejárselos en claro protagonistas. Como siempre, ¿no? Como siempre. Y ya fuera de cotorreo, pues es echar relajo. Lalo Ruiz, tu mamá o tu papá nunca te dijeron, estás perdiendo mucho tiempo en los videojuegos. Sí. Ponte a estudiar, haz otra cosa. Es el momento para decirles, es el momento para decirles que valió la pena. Dile, mamá, todo el tiempo que invertí en el videojuego está rindiendo frutos. Soy campeón. Mamá, no te pierdas el Super Bowl por Azteca 7 el próximo domingo. 7 de febrero. Pero bueno, señores, un placer. Muchísimas gracias. Se acabó, entonces, así, la versión 2021 de Lee Protavool. Gracias, Lalo Ruiz. Felicidades, campeón. Gracias a Los Pérez en representación de Inescience. Pablo de Rubens, Enrique Garay. Nos vemos en la final nación. ¡Aquí lo vas a pasar! ¡No! ¿Dónde viste? ¡No! ¡No!